muy buenas gente hoy estaremos un animal increíble maravilloso espectacular seguramente mucho lo considera incluso una leyenda vale se trata de la finge de la muerte africana polillo mariposa de la muerte o esfinge de calavera también muy conocido y el nombre científico es acherontia a tropos es una maravilla sinceramente aunque sea un poco típico de los lepidóctricos que tenemos la zona de las nocturnas es mi favorita vale sin duda alguna y básicamente la vamos a encontrar lo que viene siendo la zona tropical del centro de áfrica vale también en los extremos tanto norte como sur aquí en la península ibérica la vamos a encontrar en el sur básicamente andalucía y sur de portugal y luego en otras zonas como por ejemplo madagascar a rabia sobí yemen irak etcétera esto igualmente es la ubicación digamos anual durante todo el año la estática porque digo esto porque este animal abunda mucho más en su distribución ya que hace migraciones periódicamente a lo que viene siendo el continente europeo básicamente lo que llamamos migraciones estivales esto a la gente que le guste la ave y la ornitología sabrá perfectamente lo que quiere decir y es que se desplazan vale un poquito en lo que viene siendo la época vamos a llamar las cálidas vale verano etcétera os voy a dejar igualmente el mapita para que veáis la ubicación muchísimo más exacta y nada vamos a verla un poquito más de cerca porque de verdad tengo una gana de enseñaros la brutal os va a encantar segurísimo y vamos a hablar un poquito sobre ella esperamos que guste mirad qué preciosidad sinceramente es una maravilla de la naturaleza este animalito se coló durante la noche en una casa vale así que lo que vamos a hacer es liberarlo después y hablar de él como salvaje vale no como mascota porque si hay una selección que se crea en cautividad y es bueno como mascota el tema de del tamaño vale suelen alcanzar entre 8 y 12 centímetros las hembras en este caso son mucho más robusta muy muy llamativa los machos un poquito más esbeltos bueno también gente que le intenta diferenciar por la pigmentación vale por la coloración esto es muy erróneo no es para nada fiable pero sí es verdad que por ejemplo los machos tienen la antena un poquitín más pequeñita así delgada y luego el tema del abdomen que ahora lo veréis en la hembra mucho más gordito y redondeado y a los machos un poquito más picudo vale el nombre de la muerte finge de calavera y tal es por este digamos patrón vale este dibujito que estamos viendo aquí arriba es una maravilla y parece que es una calavera vale de ahí su nombre muy muy interesante ahora explicaré un poquito de tema de cultura y tal luego el tema de la parte inferior es totalmente amarillenta pero mirar el abdomen que maravilla vale es un momentito ahí es de coloración amarilla con las líneas negras que lo atraviesan y en la zona central como podemos ver tiene una línea azulada vale recta de dorso ventral muy muy bonita muy muy bonita ahora añadiré unas tomitas para que lo veáis muchísimo mejor y bueno os comento que esta polilla vuela súper bien vale de hecho si no no haría estas migraciones el sonido es muy fuerte suena como volando una maravilla y aparte emite un chillido vale un sonido muy agudo que es básicamente para espantar a sus depredadores o lo voy a poner aquí unos segunditos nada más y bueno se alimenta principalmente lo que viene siendo el imago o sea ya la polilla en sí la mariposa de lo que viene siendo sabía fermentada un poquito de fruta en descomposición si la encuentra y algunas flores las principales suelen ser lila y jazmines vale para que ubicáis un poquito y miel vale os explico porque esto es muy importante de hecho los apicultores suelen considerar la una amenaza vale porque digamos ataca a las colmenas de las abejas aquí voy a contar una cosa que todavía está en estudio que es muy interesante y es que este sonido agudo a vez se intenta como imitar lo que viene siendo la comunicación de las abejas y es como dándole una orden vale a la abeja obrera para que se estén quietas y así que tengan mucho más fácil alimentarse es un animal de lo que viene siendo hábitos crepusculares nocturnos de hecho como todas las polillas como podéis ver tiene unos ojos increíbles vale muy muy grandote nos vemos ahí qué maravilla y bueno ahora vamos a un poquito más movimiento y vamos a hablar un poquito más sobre ella mira qué bonita espero que no salga volando suelen reproducir lo que viene siendo en verano y normalmente ponen dos veces al año vale pueden poner más pero normalmente dos que suelen ser tanto a principio como a finales de verano porque digo esto porque depende donde esté habitando puede variar y por eso no quiero marcar meses lo que hacen es poner un huevo debajo de las hojas que normalmente son plantas solanáceas las más conocidas son las patatas vale porque las consideran una amenaza en tema de los cultivos e incluso se puede considerar plagas los huevos son redonditos de color amarillento muy pequeñito poner por aquí una fotito vale y bueno lo que hace la oruga cuando nace es comerse la cobertura del huevo y luego ya continúa comiéndose la planta la oruga como podéis ver tiene unos colores preciosos vale amarillento verdoso incluso los triángulos azulados etcétera mirar qué cosa tan bonita el cuerno también tan característico que tiene y bueno quiero decir que también la podéis ver de otros colores porque digo esto porque después de comer cuando se alimentan y tal van tornando a un poquito más oscuras pueden crecer hasta 12 centímetros aproximadamente por lo cual como podemos ver son robustos grandotes básicamente como el imago y bueno la crisalidad la suelen poner en zona subterránea no muy profunda vale debajo de la tierra y ya cuando nace pues vemos estas bellezas tan tan maravillosas es un animal increíble mirar qué movimiento y lo que voy a hacer va a ser guardarla y os voy a hablar un poquito sobre el folclore vamos a llamarlo y bueno respecto al tema de cultura popular vamos a definirlo así también tiene un montón de historia vale os voy a resumir un poquito y voy a dar varios datos para que veáis que pues bueno tiene cierto interés y curiosidades además de esa belleza tan increíble pero primero quiero añadir el que tienen prácticamente todos los animales por lo menos insectos y herpetos suele ser lo más común y es atribuciones negativas que no corresponden vale esta especie es totalmente inofensiva pero hay personas que piensan que tiene una picadura súper venenosa y mortal pueden morder vale hasta ahí sí pero son totalmente inofensiva de verdad son mitos típicos que se le añaden sin sentido luego tiene mucha negatividad en el tema de las supersticiones vale y es porque cuando esta polilla se cuela en alguna casa asocian que va a traer mala suerte mal augurio o que está anunciando la muerte de alguien cercano totalmente falso ya sabéis que esto no tiene simplemente son creencias vale un poquito así mitos como lo queráis definir luego tiene un montón de cultura por ejemplo a nivel de cultura griega vale a tropos una de las hijas de Zeus es la que le da el nombre a la especie a tropos y básicamente es la moira que corta el hilito de la vida vale si habéis visto hércules o habéis relacionado algo es muy interesante y si no pues podéis navegar por internet porque de verdad merece la pena tiene un montón de cultura también a nivel de por ejemplo libros y novela y tal aparece mucho en muchas carátulas digamos muchas portadas como imágenes también marcas de empresas etcétera no voy a decirla pero por ejemplo a nivel de filmografía de películas vamos a destacar varias bueno dos una es que sale en drácula y la más importante silencio de los corderos vale esta película tiene lo menos 30 años ya pero le ha dado mucho reconocimiento y mucho interés a las personas respecto a lo que viene siendo este animal tan bonito esta especie y una cosa muy interesante en esta película además me lo dijo mi hermano y no estaba seguro es que en el guión de la película la asocian a lo que viene siendo sticks que básicamente es muy similar a esta especie pero es la correspondiente a asia vale no es la que tenemos aquí pero en la película la que se utiliza es atroposca esta especie es un dato interesante pero bueno y que más puedo añadir el tema de los tatuajes posiblemente sea la polilla más tatuada a nivel mundial vale ya sabéis que tanto en vieja escuela o como queráis los tatuajes de polillas son muy comunes pero la de la calavera de la muerte vale la esfinge de calavera es la más conocida y la más tatuada y nada seguramente tenga más cosillas podéis mirar más apariciones porque ya os digo que es muy común y con esto vamos a finalizar el vídeo vamos a salir fuera vamos a dejarla que se vaya tranquilamente en libertad y nada bueno como ya sabéis el vídeo de la suelta es una toma como se quede quedó vale a ver cómo responde y nada no hemos venido a una zona digamos más de campo periférica muy cercana donde nos la hemos encontrado vale así que nada mira qué cosita vamos a proceder a soltarla y a ver qué tal esta cosita tan mona nuestra última vista maravillosa mirar cómo vuela la verdad es que es maravilloso y nada espero que haya gustado y próximamente más